Bien, en las noticias ahora de nuestro canal 8, señal 23, vamos a saludar al presidente del sindicato 1 de Huachipato, Héctor Medina Alegría. La noticia de Huachipato, la noticia es ¿a dónde va Huachipato? ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo, bienvenido a nuestro canal, como siempre. A mí es un placer saludarlo. Muy bien, pues. ¿Cómo está usted? Bien, lo veo bien acompañado, trae un invitado. Cuéntanos de quién se trata, don Héctor. Se trata de don Porfirio Ochoa, que es de Imatex, una empresa contratista que hace trabajo al interior de la planta, pero también representa a los contratistas que actualmente están laburando en nuestra empresa. Porfirio, gusto saludarlo, bienvenido a nuestro canal, ¿cómo le va? Primero agradecer esta instancia y, bueno, lo que decía don Héctor, me tocó en esta pasada representar a los contratistas y estamos tratando de estar en todas las instancias necesarias para poder que esta crisis, si se le puede llamar así, surja de manera positiva el resultado y seguir trabajando como venimos hasta el momento en Huachipato. Porfirio, yo le preguntaba cómo le va y le va más o menos, ¿qué pasó con su empresa en particular? Bueno, lo que sucede, apenas aparece esta crisis fuerte de Huachipato, automáticamente empezaron a llegar cartas de aviso de términos de contrato. Y, bueno, fui el primer favorecido. Lamentablemente salí favorecido con esto. Me llega la carta y tengo que despedir al tiro, o sea, carta de aviso a 105 trabajadores de forma inmediata, que son la gente que hoy día aparece por ahí por la prensa como despedido. ¿Qué tipo de trabajadores eran estos despedidos 105 en Chochos? Bueno, son variadas las especialidades, pero para contestar la respuesta, o sea, para contestar la pregunta, son soldadores, son especialistas metalmecánicos, en la especialidad de metalmecánica hay cañería, estructurero. El fuerte de nosotros es justamente la construcción industrial, así que ahí están los especialistas. Muy bien. ¿Qué le parece esto que está pasando al escuchar usted, Presidente, que ya hay gente despedida, exonerada, son pequeños grandes golpes, ¿cómo los va absorbiendo? Ay, no tiene cómo absorberse eso, es decir, cuando alguien se despide, para nosotros no tiene nombre. O sea, normalmente nosotros no nos gusta escuchar esto de los despidos. Ahora, lamentablemente le tocan a los compañeros contratistas, y si no tenemos resultados positivos, que es lo que hemos planteado en más de una oportunidad, que es el 25% de salvaguardia para nosotros como huachipatinos, y un 33% de salvaguardia para Mólico, bueno, lo que ha dicho la Administración, que si eso no se da, se cierra. Y también hemos sostenido por mucho tiempo, y a usted le conto, porque en este lugar, en esta televisión, ¿cierto?, TV8, nacimos con el problema. Claro, noviembre, desde el año pasado, y mucho antes. Y mucho antes, y conversábamos, y usted me decía, no, lo más probable es que se rea, y yo le decía, está difícil. Y ahí nos poníamos de acuerdo. Bueno, pero hoy día está tan difícil que dependemos, ¿cierto?, de la Comisión Antidistorsión. Pero aquí es que queremos destacar algo. Todas las reuniones que hemos tenido con el Ministro, todas las reuniones que hemos tenido con los políticos, en forma transversal, ellos han cumplido. Hasta el momento, a nosotros no han cumplido. Y nos cumplió el Ministro de Economía cuando nos dijo que si ambas administraciones, tanto de Mólico como de Guachipato, hacían la presentación de recursos de reposición, no había ningún problema, ¿cierto?, él, a la semana siguiente, él ponía, ¿cierto?, a la Comisión en acción. Y en este caso, el día jueves, la Comisión va a sesionar. Eso, bueno, a sesionar, para nosotros es súper importante porque acorta los plazos que tenemos nosotros y acorta los plazos, ¿cierto?, para dar una respuesta. Así que, una vez más, agradecerles, ¿cierto?, de que se ha cumplido la palabra que empeñaron y esperamos que tengamos el 25 y el 33. Porfirio, ¿cuándo advirtió usted que la mano venía mala? Ahora se cierra un primer capítulo con estos despidos 105 que hizo usted, ¿pero ya lo advertí en el ambiente antes? Por supuesto. De hecho, hubo un recorte de uno de los presupuestos que se nos pidió a todos los contratistas, así que ahí tuvimos que meter un poco la mano ahí al presupuesto y bajar, porque se estaba en una, ¿cómo es la palabra?, en una campaña de lograr generar recursos para poder paliar esta crisis. Y ahí nos tocó meter la mano un poco al bolsillo y bajar algunos costos. Así que ya veíamos eso. ¿Cuándo fue esa prueba? ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Y ya veíamos un poco, bueno, hubo reuniones de la gerencia con los contratistas y donde nos decían que Guachipato no estaba en un buen piez con respecto a las operaciones y había que apretarse, había que ser más eficientes. Y bueno, hicimos todo lo que nos corresponde a nosotros contractualmente y aún así estamos por problemas, como bien decía don Héctor, que son temas de costos que son muy elevados con respecto a la producción. Presidente, usted mantiene, hace tiempo acá decía que la decisión de la Comisión de las Instituciones es política. El jueves se reúne de nuevo a la Comisión, revisa. ¿También va a ser una decisión política? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y no es por que se me forme una polémica, porque esta Comisión está formada políticamente y es mayoritaria políticamente. Si usted toma la Banca Central dos votos, toma la Fiscalía un voto y cinco votos que tenemos acá, tres ministerios, cuatro ministerios y la aduana. Ellos toman la decisión. Eso no tiene nada de malo. Eso funciona a nivel internacional. La Organización Mundial del Comercio, ¿cierto? O la Organización Mundial del Comercio, si bien digo, está estatuida de esa forma. Entonces no se atenta contra nada. El otro día escuché al embajador chino, lo entrevistaron en un diario de Santiago, pero estuvo muy, no sé si me permito decir al embajador, estuvo muy sensato en sus declaraciones. Sí. Sí, actuó de acuerdo a las normas que establece, ¿cierto?, el Estado chileno. Por lo tanto, las instituciones, en el fondo lo que él dice, que las instituciones deben funcionar. Y nosotros decimos lo mismo. Así que, por lo tanto, no hay nada que, si funcionan bien, se acuerda lo que se tiene que acordar, ¿cierto? No tiene por qué haber una represaria contra otros, digamos, otros bienes, otros productos que se exportan o se importan. Ya, principalmente, que exportamos nosotros. Así que, dio tranquilidad en su entrevista, en su planteamiento. Lo felicito, ¿quién soy yo para felicitar al embajador de China? Pero eso es, eso es actuar correctamente. Así que, no. ¿Cómo se han portado los políticos de acá transversalmente con el caso 8? Un 7, un 7. Sí, lo tuvimos todos en una asamblea. Estuvieron apoyándonos. Mañana va a encabezar esta manifestación, ¿cierto?, pacífica a la moneda. El gobernador, el senador Gastón Saavedra, ¿cierto?, el diputado Erick Aedo, el alcalde Henry Campo. Y invitamos a todos. Ellos fueron los que nos avisaron que iban a estar con nosotros. Y también estamos solicitando, ¿cierto?, a través de ellos o a través de la conversación que podemos tener acá, ¿cierto?, que nos reciban en la moneda, ¿ya?, para conversar de lo que, de lo bueno, de lo malo y de lo divino que puede suceder si no se toman las medidas que corresponden. Y en ese sentido estamos convencidos de que somos capaces de demostrar técnicamente que necesitamos el 25% y Mólico necesita el 33%. Ah, y entre paréntesis el 33,5% puso Mólico en su... O sea, se pasó 5%, se los vamos a restar después. Y eso sí que es importante, ¿ya?, eso es importante para nosotros. Sí, y si no hay precisión en cuanto a esas cifras, no se llega al 25% ni 33,5%, ¿qué va a pasar? Bueno... ¿Forma parte de un plan B, no sé? No, pues el plan B está diseñado ya, o sea, se cierra Huachipato. Eso es lo que ha planteado la administración. Y yo no puedo no escucharla, porque tengo que entender que ellos están planteando eso porque nos da la posibilidad, con otro porcentaje, no continúa el giro de la empresa. Porque la salvaguardia, el dumping que hace China es muy violento, es mucho, es un 40% menos. Bueno, entonces, claro, bajo los costos. Hace poco rato atrás leí un artículo de la mujer más importante de Estados Unidos y le dijo al tiro a los chinos, si ustedes están con esto, yo voy a subir la tasa de aranceles. Y específicamente habló del acero. O sea, no se fue por la rama y dijo, no, vamos a proteger la cirúrgica. O sea, eso quiere decir que incluso el 25% es poco. Claro. Por tal impresión. Porfirio Imaex está trabajando... Imatex. Imatex. ¿Está trabajando exclusivamente con Huachipato o tiene otras empresas a las que presta servicios? Bueno, desde hace un par de años que estamos dedicados bastante, un porcentaje importante del recurso está dedicado a Huachipato. Pero también acabamos de terminar un proyecto en San Gregorio, que es una planta para manejar Avellana Europea, que es de una empresa de nombre Ferrero, que son los dueños de los chocolates Ferrero y de la Nutella. Así. Sí, una planta que está ubicada en Sergi San Carlos, en el sector San Gregorio. Una plantita demoró el montaje de ocho meses, acabamos de terminar. Y siempre paralelo trabajando con Huachipato y entregando siempre lo mejor. Así que Huachipato es nuestro mejor cliente, esa es la verdad. Entonces hoy día estamos ahí un poquito alicaídos, pero con la fe en alto y sabemos que vamos a salir adelante junto con Huachipato, porque aquí estamos defendiendo a Huachipato y obviamente operando Huachipato nosotros tenemos trabajo, esa es la verdad. Presidente, ¿y hay otras empresas como Imatex que están en problemas por lo mismo? Sí. ¿Se acuerdan de algunas? ¿O se acuerdan de algunas que estén pasando por lo mismo? ¿Las que tuvimos, esa reunión que tuvimos con las dos empresas? Sí, claro, hay de los que me acuerdo, por ejemplo, Ecares, Presecmec, Equan. ¿Ya llegan a tres? Sí, ya llegan a tres. ¿Muchas? Sí. Con doce tuvimos reunión. ¿Y esas doce tienen un universo de trabajadores gigantesco también? Sí, porque acuérdense que son como mil doscientos los que habría que empezar a dividirlos. Ya tienen cien ya. Claro, ya tienen cien. ¿Qué tiene ahí, presidente? No, los trabajadores y trabajadoras de Guachipato agradecemos la invitación a esta sesión especial que se realizara en las Comisiones Unidas de Minería y Energía y de Economía, Fomento y Micros de Pequeñas Empresas. Pero que estaba hecha, estaba para nosotros. Si quiere, rondamos un poquito. Sí, oiga, ¿el presidente va a estar en la reunión del jueves o todavía no saben si aparece en la agenda él? El presidente de la República. El jueves... No sé, puede que en una aparezca o no. No se sabe. No, pero el jueves, ¿qué me dice? ¿Usted va a la mañana? No, no, el martes. Ah, va a la mañana. Mañana. Pero, ¿es posible que esté ahí el presidente o no? Es probable, ojalá estuviera. Pero como el presidente es un presidente de los trabajadores, debieron recibirnos. Por último, que nos salude, conversamos, nos tomamos un café. Y después da la orden para que la Comisión de Distorsión vaya a trabajar, porque el día es jueves. Es que yo de verdad quiero insistir en el ministro de Economía. Me gusta la gente así. Independiente que puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con él. En este momento estamos... Yo creo que estamos de acuerdo. El ministro está de acuerdo con nosotros. Miren lo que me atrevo a decir. Miren lo que me atrevo a decir. Pero... Y eso es súper importante, porque se da cuenta del impacto que va a suceder. Mira, y es más, yo sostenía pensando, porque también pienso, pensando decía yo... Y bueno, y después de esto, vamos a suponer que... No, no, no vamos a suponer. Se pone el 25 y el 33. Perfecto. Pero no podemos quedarnos sentados. Por Dios que no nos podemos quedar sentados. Oiga, en este sentido... ¿Me quiero explicar por qué? Por cierto. Por Dios que no nos podemos quedar sentados. Tenemos que cambiar el sentido. No es que no seamos una empresa eficiente. Somos extremadamente eficientes. Pero tenemos que ser distintos, mejor. Algo, algo no nos puede volver a pasar lo que estamos pasando hoy día. Es traumático lo que estamos pasando hoy día. Siendo una empresa eficiente, una empresa competitiva a nivel internacional, mira lo que estamos pasando. Entonces, alguien tiene que mirar desde arriba y decir, este es el otro camino para evitar esto. O sea, anticiparnos. Una de las cosas que siempre a mí me ha gustado, anticiparme a los hechos. No estar sobre estos hechos consumados casi. Presidente, dentro de esta comisión antidistorsiones, lo más complicado, la votación o la apreciación, puede ser el Banco Central, cree usted. Yo creo que más que complicado y todo lo demás, el Banco Central, yo no sé, de repente soy medio así, y resulta que yo no puedo entender que el Banco Central no capte que hay tapping. O sea, el Banco Central se maneja a nivel internacional. El Banco Central se preocupa de dos o tres cosas, que es la inflación, que es la inversión, y que después maneja las platas en caso de que se le suba o se le baje el dólar, etc. Ese es su pega en general. Controla el país, ¿cierto? Y es autónomo. Pero él tiene una mirada que la tiene... Que uno gustaría tener esa mirada a nivel internacional. Sabe lo que está pasando en Estados Unidos, sabe lo que está pasando en todo el resto del mundo, y sabe fehacientemente que le está poniendo sobre tasa a todos los países al acero. Entonces, que diga que acá no llegan con dumping, ya es. O la fiscalía, que es la que tiene que fiscalizar. Por eso es que hay que cambiar el rol a esta comisión y a la fiscalía. Y en esta comisión que nos invitaron a nosotros a una sesión donde estaban los diputados del norte, del centro y del sur, de energía, economía y minería, es súper importante lo que hicieron. Sacaron acuerdos, cinco acuerdos, que a nosotros en este instante nos permite, ¿cierto?, mirar con mucho mejor el futuro. Incluso yo quisiera, si usted me permite, Alejandro, leer algo que... Porque este documento nosotros lo pusimos a la comisión. Lo leímos y lo pusimos a la comisión. Y voy a leer un párrafo nomás porque... Porque este es lo más medular que nos afecta a nosotros. Lo otro es la otra parte técnica. Ha sido una situación difícil, dolorosa, que ha tenido un impacto en todos los miembros de nuestra familia. Honorable comisión, las personas con discapacidad tienen dos... Las personas con discapacidad tienen de dos a cuatro veces más probabilidades de morir en desastres y en emergencias que las personas sin discapacidad. Los compañeros y compañeras de trabajo que tienen un familiar con discapacidad se enfrentan a desafíos como la accesibilidad, atención médicas y servicios de apoyo, incluso a la interacción sociales. Huachipato ha logrado mejorar su calidad de vida, promover la inclusión, siendo la pérdida del empleo del jefe, menos un retroceso de las oportunidades para un desarrollo satisfactorio. Nuestras compañeras y compañeros de trabajo se encuentran abrumados, tristes, confundidos. En un cierre de huachipato, un cierre de huachipato sería una tragedia familiar. Aumentará el desempleo, la delincuencia, la violencia intrafamiliar y la doble edición. Existen innumerables informes académicos, libros que analizan estos efectos ante el cierre de faenas productivas que tienen un impacto devastador en las distintas ciudades y principalmente en la familia. Bien. Imatex anda buscando trabajo, posibilidades, me decía usted, ¿no? Claro, Imatex hoy día está en campaña fuerte, más fuerte que nunca. Encontrar nuevos clientes, así que si me permite ahí... Por favor, adelante. Hay celulosa Arauco, le hago un llamado, hay celulosa Arauco, AENAP, ANMAR, los aserraderos de la región, del cordón industrial de la octava región. Imatex está disponible, tiene el equipo de gente, digamos, especialista y equipo para trabajos industriales en el área de cañería, soldadura, estructura, obras civiles, montaje eléctrico también hacemos. Así que ahí está la... ¿Cuántos años de experiencia tiene? Estamos en el mercado desde el 2015. Ya. Sí, hemos avanzado bastante en esto y, bueno, desarrollado trabajo para Codelco también, Codelco-Chuquicamata, y en pesqueras también, hay harta experiencia. Así que disponible Imatex para el llamado. Bien. Esperando que, obviamente, suceda el milagro y Guachipato parta. Presidente, su teléfono celular ha sonado estos días de una manera impresionante, que se me ocurre a mí. No tanto eso usted. No, no, si no se le ocurre a eso, sí. Y gracias a Dios suena, es bueno. Suena porque todo el mundo quiere contactarse con usted porque es lo que está pasando. No, pero suena para bien, para mal y para todo. Suena para todo. Para todo, para todo. Por eso mismo le queremos dejar su cámara ahí al frente para que le hable a la gente de Guachipato, para que tenga un muy buen viaje, un mejor retorno y traiga buenas noticias, presidente. Bueno, vamos en una caravana de buses, siete aproximados. Y, obviamente, vamos a hacer una manifestación, obviamente, una manifestación que queremos mostrar, ¿cierto? La gravedad de la situación que estamos viviendo hoy día los trabajadores de Guachipato. Una manifestación pacífica a la moneda. Vamos a salir de la plaza de armas de Santiago caminando por los medios y llegaremos allá. Y, obviamente, que diremos las consignas que nosotros hemos tomado, como Guachipato no se cierra, 25 y 33, 25 y 33 por ciento. Esto es cierto que son números, pero la verdad que detrás de esos números, o delante de esos números, hay familias que quedaríamos cesantes y que caeríamos en la pobreza y en muchas cosas más que son inimaginables que incluso se lo hicimos ver a la comisión. Lo único que pedir a mis compañeros de trabajo es que seamos disciplinados, que quienes están a cargo de esta comitiva que va a llegar a Santiago tienen que ser escuchados y respetados. Y nosotros sabemos fehacientemente que tenemos esa cultura, la cultura de conversar, de enfrentar las situaciones. Esperamos que los resultados que la comisión antidistorsión nos va a entregar en un corto tiempo, sea positiva, es lo que nosotros hemos solicitado, es lo que le da el giro a la empresa para continuar. Así que, por lo tanto, fe, fe en muchas, todos los que son creyentes tienen fe, los que no son creyentes también tienen fe, tenemos fe en que nos va a ir bien. Un abrazo a toda la familia huachipatina. De verdad, la estamos pasando mal, pero ya el sol va a aparecer y lo vamos a hacer aparecer todos juntos, pero como corresponde, con mucha disciplina, con mucha disciplina, porque eso es lo único que nos va a hacer grandes en un momento determinado. Así que, un abrazo a toda la familia huachipatina y a todos, a todos los que nos han apoyado, a todos. Y, en especial, al periodismo, que se ha destacado en demostrarnos en todas partes. No ha sido fácil para los periodistas, porque yo sé lo que sucede. No lo voy a decir, pero gracias, señores periodistas, ¿cierto?, por demostrar descarnadamente nuestra situación. Así que, a la poneda. El himno huachipatina dice, marchan juntos los hombres de acero, codo a codo, al amigo leal. A la edad, así es. Que le vaya bien en su viaje y tenga un mejor retondo con buenas noticias. Muchas gracias, don Alejandro. Y a su invitado también, a Porfirio, que le vaya bien. Y en una de esas, con el aviso que pasó, a ver si... ¿Le salió gratis? Claro, no, poniendo. No, quiero agradecerla, agradecer ahí la invitación que me tiene don Héctor y, obviamente, la buena recepción aquí en su canal. Así que, y hacer un llamado a los trabajadores míos, que tengan paciencia, que esto se va a revertir y vamos a volver a funcionar como estamos hasta el momento. Así que, un saludo y un abrazo grande y que gane el acero. Muy bien, muchas gracias. Son las organizaciones sindicales que los invitamos, no Héctor Medina. Yo soy un personaje más dentro de esto. Y Matex y Huachipato presentes en nuestro canal. Que les vaya bien, nos vemos a la vuelta. Hacemos una pausa y retornamos a las noticias.